¡Abrelo! ¡Ea, ea, ahora melonealo, melonealo! Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos porque vamos de fiesta. ¡Ya lo tengo! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta con la cumpleañera! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Doble! ¡Doble! ¡Ea! ¡Otra vez! ¡Ahora, mira! ¡Otra vez! ¡Dos veces! ¡Pam, pam! ¡Uno más! ¡De nuevo! ¡Doble! ¡Mira! 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 ¡Dime mi cuarto y vamos a bailar! ¡Párate volando a rocándolear! ¡Roté la cara! ¡Mira! 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 ¡Para allá! ¡Ahora agárrense de las manos! ¡Al revés! ¡Cambia la pareja! ¡Mira, mira, mira! ¡Epa, epa! ¡Ahora cárgala! ¡Cárgala! ¡Mi querido Ioni! ¡Fantástico! ¡Muchas gracias, mi querido Ioni Caripe! ¡Mi Ioni, qué bueno que trajiste una invitada negrita de invitada al día de hoy! ¡Sí, saludos, mi querida Carito! ¡Traes color de Luis Miguel, 1989, cuando todavía había mucho pelo y más de muchos kilos! ¡Muchísimas gracias, Carito! ¡Saludos a la Riviera Maya! ¡Enséñales el anillo, Carito! Oigan, déjenme les digo algo, ya volví, ya volví, gracias, porque, oye, me pasé de vacaciones y quiero decirles, mira, les voy a presumir, ahí está. ¡No vienes sola! ¡No vienes sola! ¡No vienes sola! ¡Ya casi salgo! ¡Un beso para mi novio, carito Isaias Torres, que lo amo y que nos lo pasamos muy bien! ¡Qué bueno, porque ya estábamos preocupados, la verdad, eh! ¡No salías! ¡Ahí está! ¡Ah, la foto y todo! Y voy a balconear a mi papá, porque, oye, ya ves que pones en el Facebook y la foto del anillo y qué padre y todo, qué bonito, qué maravilloso. Y mi papá en su comentario fue, oye, ¿no se te hace que está en disparejo el color de las uñas? ¡Ay, chiquito! ¡Bien celoso de Isaias! ¡Chiquito! 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 ¡Chiquito!